Bueno mis amigos, su servidor Teo Núñez de Periódico La Voz Nos seguimos encontrando aquí en el Parque Acuático Valladolid Donde miles de personas ya nos encontramos aquí Digo ya nos encontramos porque hay que incluirnos Porque también nosotros estamos disfrutando del balneario Valladolid Hoy jueves, hoy jueves 2 de abril Del 15 aquí nos encontramos, podemos apreciar en todas las partes de Valladolid Miles de personas Aquí están los juegos de los niños, las albercas Esto es lo que nos encontramos hoy 2 de abril aquí en el balneario Valladolid Son aproximadamente las 11, las 11.30 de la mañana Ya podemos apreciar a miles de personas Que bueno, esperemos que sea un día sano Porque déjales platico algo hace un año Hace un año su servidor Por aquí nos vimos a la tarea de venir a disfrutar del balneario Y fui testigo donde un señor que elabora aquí en este balneario un salvavidas La verdad, mi respeto es para el señor Salvo como a 5 personas Yo lo miré Aparentemente no hace nada Pero están al pendiente de todos De todos los niños, de todas las personas En todo momento Tengo Núñez de Periódico La Voz Del balneario Valladolid Hoy, 2 de abril Tengo Núñez de Periódico La Voz Tengo Núñez de Periódico La Voz ¡Gracias! ¡Gracias!